Azul Líneas en el mar Que profundo y sin domar Acaricia una verdad Y tú, no lo pienses más O te largas una vez O no vuelves nunca hacia atrás Ay, 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 ay Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Que no pueda solucionar Temor Al gol de quemar Pon tus manos a volar O en tus ojos el terror Azul Vuelve a reflejar Y fundido con el sol Reina un sueño de sonido amar Se dejaba llevar Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar Nunca la oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Nada puede sufrir Nada puede sufrir Que no sepa solucionar Se dejaba llevar Se dejaba llevar Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar Nunca la oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Nada puede sufrir Que no sepa solucionar Se dejaba llevar Se dejaba llevar Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti Por ti Por ti No esperaba jamás Por ti Por ti Por ti Y no esperas si no es por ti Lindo No No We did it ¡We did it, we did it!